Aún senté mi hallo por una cautela Decepcionado por una mujer Mientras yo viva en el mundo y no muera Nunca en la vida la vuelvo a querer Hizo de cuenta que fuimos basura Llegó un fuerte viento y nos arrebató Y al mismo tiempo de andar en la altura Lejos, muy lejos nos desapartó No fue verdad lo que ella me prometió Palabras fueron falsedades Falsa moneda con que me pagó Mujer ingrata que damos a mano Yo por mi parte las gracias te doy Mientras yo viva en el mundo y no muera Nunca en la vida la vuelvo a querer No fue verdad lo que ella me prometió Dos palabras fueron falsedades Falsa moneda con que me pagó No fue verdad lo que ella me prometió